¡Hola amigos del Ecuador y el mundo! Soy Diego Miño, bienvenidos a un capítulo más de Ecuador Trump TV. Acá desde la Ciudad de México con Dennis Torres, un invitado especial que vamos a tener muchas cosas que contar. Hemos coincidido acá por la gira que tuvimos con el grupo La Vagancia, finalizando hoy un tour de dos semanas en las que hemos estado medios ocupadísimos, así que hoy día tal vez estamos con cara de ya casados, pero no importa, tenemos muchas cosas que contar y obviamente estamos muy contentos de que en Ecuador se pueda mostrar este tipo de cosas. Estamos acá premios a dar un show más, el último show de la gira, así que vamos a comenzar un poco de la carrera de Dennis, así que bienvenido amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal Diego? Pues muy bien, sabes que aquí esta es mi primera gira musical, como músico, como mi carrera, así que esta es la primera vez que salgo del país girando, entonces pues para mí es una experiencia súper chévere, pasar este tiempo con amigos músicos compartiendo, son cosas, son vivencias que uno pues no tiene la oportunidad de todos los niños, no va a hacerlo y bueno, yo personalmente como estudiante de música pues es un logro bastante grande y sí, la verdad he aprendido muchas cosas, muchas cosas que la verdad no te enseñan en la universidad, no te enseñan cómo llevar tus cosas a otro país, no te enseñan cómo aguantar ahí, cómo pasar malas noches por tal vez ir 12 horas en el momento. Entonces son cosas así que uno va aprendiendo y llegar siempre con el ánimo a tocar, a siempre dar la buena vibra para el público que lo está viendo, entonces está súper interesante y todo está en la universidad. ¡Qué chévere! Ya hubiese querido yo registrar algo de mi sentir en mi primera gira internacional que habrá sido más o menos hace unos, más de 10 años, que tuve la oportunidad de salir con Tama Fuera del País de Francia, me hubiese encantado tener registrado lo que yo aprendí, lo que yo sentí, pero en esas épocas no hacía tantos videos, entonces bueno, no tenía. Pero bueno, estamos felices acá de compartir un tiempo, ya no llega una comida que nos van a dar, entonces estamos aquí previos, como decía, a dar un show, pero queríamos conversar un poco así mismo como los capítulos anteriores del Drum TV. ¿Cómo empieza tu gusto por la música y la batería? Bueno, a ver, pues, básicamente mi gusto por la batería empezó desde los 15 años. Yo, primeramente, yo quería ser guitarrista, la verdad. ¿En serio? Me encantaba la guitarra eléctrica, pero la acústica era como que, uno cuando es chamo todavía no sabe ese tipo de diferencias, al final, no sé, pero yo quería una guitarra eléctrica, así a lo bestia. Y mi mamá me dijo, no, no, qué bullicioso. ¿En serio? Entonces, después de un año, dije, quiero una batería, dime cómo, o sea, siendo la batería más volucionista que la guitarra, ¿no? Sí, equivoqué, me pasó al revés, mi mamá. ¿Ah, sí? O sea, a mí siempre me gustó, no, a mí siempre me gustó la batería, digamos, pero pude tener un instrumento luego de unos dos años de que ya no sé, estudiar, pero ha sido, o sea, entonces fue, ahí está bien, digamos, ¿te gustó primero la guitarra, pero te compraron la batería? Claro, o sea, yo quería una guitarra y no me la compraron. Me decían que no, que mucho, uh, ya me distraí dentro, la, la, la. Entonces, después fue como que ya me gustó por la batería, la típica escara, así, tocando la mesa, así, entonces, me gustó bastante la batería, me enamoré de ese instrumento. De hecho, viendo un video de Body Rich, ¡Qué bien! Solo vi un solo del man y yo me enamoré de ese instrumento. Entonces, a partir de eso, es como que ya me gusta, empieza este gusto y obviamente, bueno, ya me compro la batería y todo y empiezo como que a autoeducarme. En ese entonces, igual, todavía no era muy concierto del YouTube. No había como meterse a ver videos, nada, todo era en libritos, métodos, cosas así, viendo videos en la tele. Entonces, fue algo como que una autoeducación un poco lenta, pero uno mismo constante siempre, siempre dándole. Y hasta ahora que tengo la oportunidad de ya netamente estudiar música, es que uno, o sea, ve toda esa dificultad que es del instrumento. La cargada. Claro, sobre todo la cargada. Entonces, sí, 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 la verdad, es que ahora estoy totalmente enamorado. Y así de la perco. Todo el mundo siempre dice de chiste, bueno, pues de haberme hecho flautista para cargar la flauta o cantante para no cargar nada. Yo creo que el gusto por un instrumento es como vos dices algo que te enamoras y no es que, o sea, te importa, digamos, eh, no, es que cubo haré para cargar, sino que simplemente te gusta el instrumento. Y ese es tu instrumento, es como, si a alguien, o sea, de pronto le gusta el contrabajo. Claro, la tuba. Y son instrumentos pesadísimos, o sea, que hay muchos músicos que cargan los metros igual, los contrabajos, los metros y los trombones, las arpas y... Los modos, pero a veces... Cargan el instrumento, entonces es normal, ¿no? Yo creo que no es que hay problema por eso. Bueno, ahora entonces conversando un poco, ¿qué tal, cómo te ha ido en la universidad, en el estudio de la carrera, cómo tal? Porque obviamente no es lo mismo. Yo siempre, este canal ha sido para aprovechar, influenciando a todos los jóvenes para que la educación musical sea lo primordial. Exacto. Entonces obviamente no es lo mismo que existen, digamos, bandas que no tengan, digamos, conocimiento por el lado técnico como la profesión del music business. Mariachi Bebe. Eres nuestro amigo Mariachi. Venga, Mariachi. Perdón, perdón, no sabía que sabía. No, no, pero es este programa es improvisado, sí. Allá. Entonces estamos así conversando. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Hola, amigos. Aquí soy con Dieguito, con mi brother Dennis. Contentos ya. En el último día prácticamente en nuestra estadía en México. El día de mañana pues regresamos a nuestro país. Pero contentos, contentos por esta convivencia que hemos tenido con todos los muchachos. Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal que Mariachi venga al hogar de los mariachis? Buenísimo, ¿sabes? Que como yo comentaba, es súper chévere para mí porque yo siempre me crié con esa cultura mexicana, ¿no? Por mi papá. A mí me dicen Mariachi precisamente por eso, porque mi papá en el Ecuador fue Mariachi, ¿no? En vida fue Mariachi y me dé el heredé el gusto de la música. Entonces imagínate venir a México, pues, hermosísimo para mí llegar acá a sentir esa cultura con la que yo crecí por muchos años. Oye, eso es algo único, ¿no? Porque desde la primera vez que habrán venido habrá sido algo tan impactante. Sí, sí. Así como lo que me sucede a mí con mi padre con el bandolín. Claro. La acusación con lo que es el mariachi. Y ayer ¿cómo nos hicimos después de Javier Solís? Ah, sí. O sea, a ver, después de... ¿cómo es? Javier Solís era. Javier Solís es del... O de Pedro Infante. No, no, de luego de Pedro Infante. Estaba Carlos Morales. De los Morales. Que nos felicitó porque le gustó mucho el show que dimos en el lugar este que era de show de las Catrinas, en Ceo Tihuacán. Y fue como que nos felicitó y se puso contento, me dio la tarjeta, la divina arquitecta estuvo. En realidad nosotros no sabíamos quién era, hay que ser sinceros. Pero gente que estaba ahí, gente que estaba ahí, pues dice, no, qué bacán, mira, ¿sabes quién es él? Pero dije, la verdad no. Dice, pues, él es un personaje emblemático, se podría decir, con la música tradicional mexicana. Y después de él, le había esperado que acabemos de tocar, se levantó y pues como que nos felicitó. Igual el video y todo. Sí, vamos a escribirlo para que se acuerde de nosotros porque le iba a dar. Nos dijeron, después de Pedro Infante es él. Carlos Morales. Entonces, un saludo para nuestro nuevo amigo Carlos Morales de Los Morales, que ya estuve chequeándole en YouTube ahí. A ver si. De la fusión, de lo que hacen con las... La banda. O sea, se llama el estilo de la banda. Claro que sí. Entonces, bueno, interesante. Oye, Dennis y... Bueno, sí. María, sí, ¿qué tal tener estos dos bateristas nuevos, ve? ¿Qué tal? Bacancísimo, ¿no? La verdad, nosotros siempre hemos dicho, más que buenos músicos, siempre tratamos de encontrar a buenas personas, ¿no? Gente que igual se entienda, se podría decir, los sacrificios que uno también hace para que este proyecto salga adelante. Y creo que se hace un buen equipo de trabajo aquí, la verdad. Creo que se han adaptado muy bien y nosotros también contentos porque Dennis también vivía, vive en el pasaje prácticamente en la misma calle donde nace la Vagancia. Oh, en la Rumiñahue. En la Rumiñahue, pero... En la Clamabea. Claro. A dos... Coincidencia. A dos casas de donde, digamos, nació una ciencia. ¿Sabes? Entonces... ¿Vives? Sí. ¿En la Rumiñahue vives? En la Rumiñahue. En la calle, en la misma calle. En la calle donde nace la Vagancia. Justo son vecinos. Sí, sí. ¡Wow! De toda la vida. Ha sido vecino, nosotros sí le conocimos por diario. ¡Wow! Bueno, bueno. Son cosas de la vida. El público tiene que saber que todo es una cota, simplemente súper loco porque alguna vez yo puse que iba a dar, a regalar una clase gratuita en mi estudio. Y él dijo, yo quiero ir. Pues de pronto él cae y le regalamos una clase gratuita. Yo siempre hago para conectarme con los bateristas y todo. Y de pronto él viene y digo, oye, después él dice, quisiera también estudiar contigo en clase. Y le digo, claro. Después me entero que he estado en San Francisco estudiando con el capo Michael King. Hashtag respect. Saludos a Michael. Saludos para Michael King, que tiene un increíble talento para transcripción y para la educación. Respetos al Michael. Que es un baterista alemán que vive en Ecuador haciendo todo lo que es la educación musical para tantos bateristas como Dennis y como para muchos grandes acá. Sí, entonces sabemos que en San Francisco es una cepa y una mata grandísima para varios artistas. Qué importante, digamos, poder nutrir los crecimientos y como hablaba Dennis, poder aplicarlos en la vida real. Porque no es que hay una universidad donde te enseñen a tocar cumbia. Claro, pero hemos hecho una mezcolanza de todos nuestros talentos para funcionar, para aprender y seguir. Al menos en la banda sí se podría decir que sucede eso, que arrancamos siendo una banda de cumbia de barrio y hace tres años acá pues fue totalmente distinto. Y tuvimos que incursionar en otros géneros también como es el ska, el reggae, el cuarteto. Y experimentar también de esa manera como nos obliga a nosotros también a evolucionar un poquito y exigirnos para que tratar de encontrar el sonido característico que en este caso tiene o busca. Oye, y acá los chicos que son así fans y acolites y que nos han acompañado a todo el tour, escuchan unas cumbias villeras súper tradicionales. Cuéntame, ¿cómo es eso? O sea, yo sigo siendo un aprendiz del estilo porque nunca he sido alguien que ha escuchado mucha cumbia villera, digamos. Es diferente a la cumbia del mar, obvio. O sea, ¿cómo crees que uno pueda aprender más de esos estilos si es que, digamos, dices, no, ¿de quién puedo aprender? ¿Cómo que música escucho? ¿Cómo le hago? ¿Cómo sería? Bueno, en nuestro caso, imagínate, cuando arrancamos con esto que era la cumbia villera, veíamos que alguien tocaba con un cuadradito. Y nosotros, ¿qué será eso? Y de repente, pues, nos dimos cuenta que era en el tapado y que se podría programar varios sonidos. En este caso, ¿quién es el que programa aquí estas ocasiones? Y logramos eso, ¿no? Y, bueno, estudiando. Nosotros prácticamente a punto de YouTube veíamos cómo tocaban los muchachos y ahí nosotros nos dábamos cuenta de cómo era que se tocaba, ¿no? Pero grandes referentes de la cumbia. Ah, primero, lo que nos agradaba este tipo de género de la cumbia villera es que eran chamos, muchachos en esa época como nosotros, que, pues, se vestían de una forma normal, que no llevaban una vestimenta estilizada y que, pues, transmitían fiesta, mensajes igual, un poquito más urbanos, más callejeros, y nos identificamos mucho con eso, ¿no? Entonces, referentes de la cumbia villera que la gente debe escuchar, creo que el padre que inventó fue Pablo Lescano, pero siempre tuvimos Pablo Lescano de Damas Gratis, Ariel el Traidor de los Pibes Chorros, Néstor en Bloque, El Empuje, grandes productores o un productor que yo respeto muchísimo que es Fideo, Fideo, Sergio Galván, que es productor de varias bandas que pegaron y sonaron bastantísimo ahí. Entonces, en la cumbia villera también se ve una evolución de hace el año 2000, más o menos, 18 años que nació todo esto y con varias bandas. Entonces, si quieren aprender, pues, yo creo que mirar eso. Obviamente, sin menospreciar o sin quitar, pues, el aprendizaje que hemos nosotros adquirido mirando músicas de cumbia o de bandas tradicionales como Don Medardo, Lisandro Mesa, Pastor López, pues, que también hemos aprendido nosotros bastante, ¿no? Entonces, creo que de todo se aprende un poquito. Es como a mí me dijeron, de todo género musical, en todo género musical encuentras algo bueno. Entonces, absorbes y, pues, en tu proyecto puedes ahí incluir. Así es. Oye, y ahora creo que ya tenemos que ir a probar su video. Creo. Ahora mismo tocamos. Pongamos la pausa. Continuamos en un momento para hacer después... ¡Chucha! ¡Qué dios chico! ¡Qué dios chico! ¡Colada! ¡Mi bebida! ¡Perdón! 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 ¡Chayos! Muchachos! No les he escuchado hasta acá vamos a ver si es que se apreciaron el coro que dice. Oh, y te tengo a oh, eres mi razón, la mejor melodía que canto yo todos los días. Oh, y te tengo a oh, eres mi razón, la mejor melodía que canto yo todos los días. Y bueno, como alguna vez dijo mi padre, los abandono. Estamos ya por despedir este show. Para nosotros ha sido bonito hacer este pedacito de canciones para ustedes con mucho cariño. Bueno, agradeciéndoles por el tiempo que se han tomado de acompañarnos a cada show, por cada por, por cada light. Ayudan a que de a poquito nos conozca la gente acá. Es un país muy grande, pero así mismo es el corazón de la gente. Así que bueno, pues vamos a luchar día a día por ser una banda más de las que giren en este lindo país. Así que bueno, vamos a hacer ese junto que estabas mandándote y vamos a ya casi despedir esto. Vamos a levantar la mano arriba, todos positivos. Adiós. ¿Son positivos? Son positivos. Cantamos todos, dicen... ¡Al fuego te dice! Ay, voy a bailar, que cantamos carreras, querido. ¡La palpita, todo! ¡La palpita, ven! ¡La palpita, todo! ¡La palpita, ven! ¡Vámonos! Tienen que escucharse hasta la tienda del frente que hace un momentito fuimos a visitar y estamos por acá. ¡Hasta afuera, dice! ¡Ay, que se la sabe, me ayuda a cantar, dice! Tus ojos marcan mi destino, alumbran el camino, la verdad es que estoy perdiéndome. Como dice, la vida me golpea, me cura tu presencia. Ya que comenzó, soñando hoy, no puedo ver muy bien, y como tengo hoy, la venda se cayó, y ahí está malo. Te lo digo, te lo digo, te lo digo, siempre me vas a estar contigo. Eres como un rival, quien me atrae a tu capricho. Te lo digo, te lo repito, siempre me vas a estar contigo. ¡Si me vas a estar contigo y esto everybody se escuchó, siempre me lo deseas! ¡Sie! 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 En su presencia lejos de estoy Y aquí os doy nueve a ver Ni el frío ni el invierno Lograron separarnos y así voy Directo a vos No puedo verlo muy bien Y como se movó alto La venda se cayó ¡Que se escuche este Ecuador! Nada pasará Siempre voy a estar contigo Te lo digo, te lo digo Siempre voy a estar contigo Eres como mi mar Que me atrae a tus caprichos Te lo digo, te lo digo Siempre van a estar contigo ¡Eres como mi marido! ¡Eres como mi marido! ¡Vamos a estar contigo! ¡Eres como mi marido! Y te lo digo bueno y en eso quedamos entonces nos vemos en el próximo año pero así quedamos nos vemos en el próximo año parece que nos faltó una cancioncita o un par de canciones o ya se cansaron otra banda parece que parece que como es domingo y se echaron la mega peda ayer, antes de ayer, desde el jueves y como son medios malacotas como son medios malacopas están medios y vamos a cantar esto que dice un, dos, tres va, pa todos, tres con ella mismo de los ricos desde el poder y personas. Hablar de los niños que tomen los brazos y no se canta, va como a fumar. Cuando mal está bebido, hasta que el perro se pueda enseñar a hablar. El mundo mal es un cocinio, y en su camino se tiene disfrutando a discursiva. A usted va a ver la supermada, y nunca puede parar. A usted va a ver la supermada, y nunca puede parar. ¿Quién te la sabe? ¿Quién te la sabe? Cuando los vecinos saben lo mal, que estas de ropa y te van a sonar. La vida de soledad, con esas y siguen en esas de la destina. Cuando los vecinos saben lo mal, los de los peores se te pasaran. Cuando los vecinos saben lo mal, los de los peores se te van a sonar. Y a otro día va a cobrar, porque cobrar, porque chucha aquí morar. Cuando los vecinos saben lo mal, los de los peores se te van a sonar. Pa' brindar, pa' la copa lleno Un abrazo por ustedes, gracias Y recuerden Que con esto nos vamos Y recuerden que en esta vida Ya nos sabemos más Eso es todo lo que venimos desayando Eso es todo lo que venimos desayando No te vayas, no te vayas Vamos, comienza Vamos, vamos Vamos, comienza ¡Gracias!